La presidenta municipal señaló que hasta el momento no ha sido notificada o invitada a los eventos que encabezará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Patricia Lobeira afirmó que está interesada en tener un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estará de visita esta semana en la ciudad. A la pregunta si tiene un tema le interese tocar con el presidente de la República, dijo Pues en sí, las obras, pero ya también lo vimos con SCT, hay obras en específico que creo que son muy importantes que se sigan haciendo en el puerto de Veracruz. Además, indicó que sería muy bueno tener un convenio con la administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, ACIPONAPVER, para que aporte recursos porque ocupa la infraestructura de la ciudad. Hemos pedido ya un acercamiento con ACIPONAPVER en varias ocasiones, sobre todo hablando del kilómetro 13.5. Hablando del Puente Morelos, hemos platicado con ellos. Han tenido buena disposición, pero hasta ahora solo se ha quedado en disposición. Y no hemos tenido una respuesta clara por parte de ACIPONAPVER. Recordó que en anteriores administraciones, la entonces Administración Portuario Integral de Veracruz, APIPER, hacía donaciones al municipio, pero desde hace seis años eso no ocurre. Informó para Radio Bemba Veracruz, Abigail Zedillo. ¡Gracias!